Víctor Cacique es un artista de música popular de la ciudad de Pereira quien estuvo de gira en el departamento de Antioquia y particularmente en el suroeste promocionando su sencillo sin que nadie se entere. Es una canción de esas como todas las de despecho que tenemos pues al día a día, esta canción de despecho pues simplemente nace evidentemente de un despecho pero que no queremos que nadie sepa, entonces sin que nadie se entere queremos sufrir, queremos llorar pero seguir aquí pasándola rico pero sin que nadie se entere. En esta ocasión Víctor Cacique presenta un corrido que podrán cantar y disfrutar todos los amantes de la música popular. Vino evolucionando desde muy joven con muchos estilos musicales pero siempre he estado como muy arraigado en lo que es la música popular y hoy la estoy llevando con mucho cariño y con mis propias composiciones. Tengo aproximadamente 12 canciones pero en estos momentos estamos organizando muy bien nuestras redes sociales para que vayan teniendo ese contenido, ahorita hay en mis redes sociales dos canciones, Amigo Dile y esta con la que estamos presentando sin que nadie se entere, ahí están los videos y los video lyrics para que se puedan aprender estas canciones. La invitación que quiero hacerles es, ya están todas mis plataformas en todas mis redes sociales y sería muy interesante que ustedes en sus historias busquen esta canción de Víctor Cacique sin que nadie se entere, si la quieren dedicar evidentemente me pueden escribir a mis redes sociales y se la tenemos que cantar. Cantinero, traiga limón, sal y cerveza, pero no olvides la botella, porque esta noche me emborracho.